Uno de mínimo con un múltiplo. ¿A alguien se le ocurre uno, no? ¿De alguno que hayáis visto? Sí. De los que os he puesto ahora mismo hay uno que tenía mínimo con un múltiplo, ¿no? Oye, de las pilas de cubos. Pero de las pilas de cubos igual. Venga, vamos a hacer una pila. Se hace una pila de listones de 20 centímetros. Y otra pila de listones de 45 centímetros. ¿Qué altura alcanzan cuando coinciden en la altura? ¿Cuántos listones he puesto de cada tipo? ¿Cuántos listones he puesto de cada tipo? Entonces, yo razono. El número que busco, si yo voy poniendo un listón encima de otro, va a ser mayor que 20 y mayor que 45. Si el número es mayor, ¿qué tengo que hacer? Mínimo con un múltiplo, máximo con un divisor. Mínimo común múltiplo Pues tengo que hacer el mínimo común múltiplo De 45 y de 20 Tiqui, tiqui, tiqui Entonces 45 es 3 al cuadrado por 5 Y que he puesto 20 aquí Así he puesto 20 Y 20 es 2 al cuadrado por 5 Entonces que números tengo que coger para hacer el mínimo común múltiplo Sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 160 O sea, la altura que va a tener la pila de cada uno va a ser 180 Ahora, ¿cuántos listones tengo que coger de cada uno? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuántos listones tengo que poner? Lo puedo hacer dibujando Pero dibujando no lo voy a hacer ¿Qué hago? ¿Dividí el qué? 160 entre 45 es 4 4 Tengo que poner 4 listones de 45 Y 9 de 20 Ya está Porque 4 por 45 es 160 Y 9 por 20 también es 160 Y si pregunto ¿Cuándo volverían a coincidir? Ya, es la mala leche total ¿A qué altura volverían a coincidir? Por 2, por 3, por 4 Múltiplo, múltiplo Coincidirán los 160 A los 360 A los 540 A los 540 A los 540